Se pasea seguido por la N.A. de Lomira Y con esos plebes que siempre andan bien pilas Y aquí puro paradela Que la vida siga y siga Si es para gozarse, él la goza muy seguido Mas cuando se acuerda que estuvo en ese presidio Pero hizo power adentro Junto con varios amigos El compa dorado y el paca siempre bien pilas Igual sus carnales que siempre brincan en la esquina Su familia es lo primero Porque nomás son su vida Amigo Layito una buena amistad Con el compa Junior siempre el millón está Y el gusura su derecho A la orden siempre estará Y puro padela, primoquena y compa chupa ¡Ánimo! Le aprendió su padre y el Junior siempre lo dice Y que truene fuerte ese muchacho de la N Los de la quinta pendientes Y entre ellos se hacen fuertes Cacho y Miguelillo y su compa Ramoncillo Por ahí viene el albin ya saben que es decidido Y su carnal oriental Y él nunca puede fallar Que empiece la fiesta y aguerrido dice fuerte Y mi compa suqui pa' la guerra bien pendiente Pero nunca se preocupan Yo no sé a qué se debe Muñeco diabólico Que me llegó hasta el cine Por ahí ven la pudo Pero no voy a decirles El que quiera conocerme Pues entonces que averigüe